Lo vamos a caer bien chévere, ¿ya? Justo esta base, esta base ya la preparé, ¿verdad? ¡Uy, sí me gustó! ¡Oye, qué linda! ¡Sí! ¡Hola! ¡Renata! ¡Uy, estoy felizísima, Renata! ¡Así estoy andando por el centro! ¡Maquíllele y déjala que se vaya por el centro! ¡Ay, pon de vuelta! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy le tengo una pequeña bromita a mi cuñada. Hoy día la voy a maquillar como nunca la he maquillado. Ya que ella siempre sale con sus bromas y me hace llorar y pues hoy me voy a descritar. Todo mi equipo está de acuerdo conmigo y me va a decir que ella se ve hermosa cuando no va a ser así. Así que, vamos. Ella ahorita está durmiendo y le voy a ofrecer mi maquillaje profesional. Así que, voy a ver cómo queda. ¡Richita! ¿Qué haces? ¿Qué? Ay, recién te bañaste, ¿no es cierto? Sí. Creo que me acompañes al centro. Necesito comprar unas cositas. ¡Vamos! Sí. De una. Pero entonces, para irnos ya. Ya, pero hoy es para arreglar. Justo eso. Como sabía que me lo ibas a pedir, vete de traje. Te voy a arreglar yo. ¿En serio? Sí, 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 sí. Amor, hoy es el lindo. Por eso. Ya. Esto está limpio, sí, está limpio. Te voy a maquillar bien chévere, ¿ya? Sí, verás. Justo esta base, esta base ya la preparé, verás. ¿De verdad? Sí. Es de tu color, Luis. A ver. A ver, que se tonifica la piel, tensar las arrugas, ya. ¿Qué es? Te voy a hacer las cejas como me salgan a gustar a mí ya. Están grabando. Ah, es que estoy haciendo el cambio. Quería justo grabar contigo para cómo te va aquí y la gente dice que... Ajá. A ver. Pero sí. Capas de poner una peluquería yo también. Y es mi primera vez maquillando con dedos, miren. A ver si lo voy, porque no las tengo justo ahorita. Yo siempre tengo los dedos, mamá, sí. ¿Qué es más fácil? Ah, más rápido. Para mí. Polvo de edad. ¿Polvo de edad? Sí, para que sea así como escarchado, hasta iluminado. Ah, ah. Siempre diva. Brillosa. Siempre diva, nunca diva, ajá. Volviendo como una estrella. Ay, voy a cobrar a ver por maquilleros. Ah, güey. Incluso se relaja y caliente maquillarse. Ay, sí. Ay, está quedando muy bonita. Me encanta, me encanta. ¿Cuánto comes la maquillada Renata? Vengan a maquillarse con Renata. Ay, qué chévere, me encanta. Está así bonita. Ay, sí, sí, sí. Tengo unos perfiles. Eso me gusta. A ver, lo bien te voy a poner. Ya. Siempre mira, Luch, para que apenas para tu futura pelada. Siempre hasta el pómulo, mira. Del pómulo hacia la boca. De verdad. Debe tener el video de Luch, de acá, besas con la Daniela. Ay, no, se quería dejar buchar esa leche que va. De la colita. Yo no soy fácil. Yo no soy fácil. Ay, soy chévere. Ay, soy chévere. Ya va de línea de recita, ¿ya? Llega nomás de la profesional. Ay, sí, está chévere, bebé. Está bueno, me gustó. Eh, es sexy, va a quedar súper. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Cómo piensas que va a quedar el maquillaje de 1 a 10? Sabe maquillar bonito. 10 de 10. Sí, yo creo que 10 de 10. Siempre mira el rubor en toques así redondos, ¿sí ves? Como ya le hice así el pómulo, ahora toques redondos para que se vea aquí en el pómulo. Eso. Eso. Eso es. Ay, ¿qué está bien? Sí. Sí, ya está todo en cierto. Sí. ¡Qué emoción! ¿Qué tal? A ver, sí, siéntate. Siéntate para ver cómo estás. Oye, sí, me gustó. Oye, qué linda. Sí. ¡Wow! Oye, ¿sí? Me salió mejor que a mí. Y yo no me quedé tanto. Ahora sí, estoy a peinarnos. Ay, sí. Tengo que ir a... Bueno, ya me voy. ¿Por qué no? También le haces un peinado. ¿Qué es que te peinas? Ya, haz de todo ya, completito. Te peinas si quieres. Sí, sí. ¿Y cómo le peinas? Mi cepillo está arriba, pero va para traerlo. Y me prestas unos aretes también. ¿Unos aretes? Sí. ¿Cuáles? No sé, muy chiquito, no, madre. Es porque... Ey, 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 ey. Déjame traer. Mira, recita. Te voy a hacer un peinado que justo le vi a la Yerimua, ¿ya? Ah, la Yerimua. Sí. Ve, toma, toma. No lo sabe, creo que sí sabe. Sabe, no, es chévere. Sí, justo no te voy a hacer así. Estilos Yerimua. Ah, ah. Mira, Juancho, ¿qué tal? Mírele. ¿Qué tal el maquillaje? Está chévere. O no, o está muy... Sí, no está tan fuerte. Está beige. El color, ¿qué tal? El peinado. El peinado. Mis universos. No, no. Mis universos. Oye, está chévere. Oye, me salió. Sí, me salió, de hecho, mejor de lo que esperaba. No, 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 tenía que salir tan bien. Está bueno. Ya, bueno. Chévere. Chévere. Entonces, vamos a ver qué dicen los chicos. Y vamos, ahora sí, Ristita, vamos para que los demás te vean y vean qué tal te quedó y opinen sobre mi make-up. Vamos con Alan. Alan. No. Mira, qué tal quedó el maquillaje de Ruth. Está hermosa. Quiero que te des tu humilde opinión. Me esforcé mucho. ¿Qué tal? Bien, me gusta bastante la parte de las... El corrector, es delineador. ¿El delineador? Ya viste que estaba... Sí, te dije que estaba bien el delineador, ¿ya ves? Sí, es el teatro. Sí. He visto ahí en Estados Unidos que son mucho esta moda. No sé, ¿sabes? Sí, algo así, de meditar. Es que yo soy influencer. Vamos. Uy, chévere, ve, ve lo que te dije. No, dice que sí, dice que estaba en el tonto. Vamos a tenerlo. Vamos a ver. Chicos, quiero que opinen el maquillaje de Ruth. Que me gustó hartísimo hacerlo. ¿No qué? Vean el arte. Dice como en los Estados Unidos, a ver. Tres. Oh, déjale. Sin palabras, oye. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Está bien. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué, bris? Está mejor que el de la bris. ¿Ve? ¿No? ¿Por qué no le maquillaje de ella también? No, 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 yo estoy bien. Siento hermosa la noche y no me puedo... Es que más... Oye, perdón. Oye, es cierto, creemos que nos ayudes en el manejo del carro porque... ¿Nos vamos a comprar? Por favor. Ah, ¿quieren decir el maquillaje? Sí. Vamos. Ah, qué chévere. Vamos. Es ese delineador, le faltan los ojos y las sombras. Sí, es las sombras, el delineador. Ya ve, yo te dije, Ruth, que te iba a quedar bien. Oye. Además, le hice este cacho de Mary Joa. No, 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 no me conversas porque me tocaba. No, no, Mary Joa. Mary Joa. No, 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 no. Eso. Eso. Eso me salta. Eso me salta mal. Oye, eso me pongo. No, no, no. Pues está, en el centro no es que hay cerveche, hay cerveche, de ladito. Para que sea, la moda. Eso. No, no, espera, el amor está ahí. Es. En la mitad. Ah, ¿es moda? Sí, mira, 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 mira. Uy, ya, 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 ya. Vamos, Carlos. Calienta, vamos, calienta. Ya. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Seguro van a salir así? Parece mapacho, rockera, mal pintada, bro. Pero bueno, a mí me dicen que les lleve al centro, yo les llevo. ¿Cómo quieres que sea? Mora, mora, yay. Mora, acá. Mora, yay. Mora, muy yay. Mora, yay, yay. Mora, yay. Mora, yay. Vamos. Aquí nosotros tenemos chofer personalizado, tenemos. O sea, Hattie. Hattie vaquen. Por hacerme la broma, hoy día le puse de mí chofer. Esa, esa. Malo, ¿qué le pasa, Hattie? Sí, ese Hattie, ese Hattie nunca avisa cuando son bromas, oye. Es mal paro, ese Hattie. Sí, que Hattie. Ya, no dice nada. Pero te ves bien, Ruth. Te ves bonita. Ay, gracias. A mí también me gusta cómo le quedó. Sí, algo diferente. A mí la verdad siempre, sí, sí me gusta hacerme con nuevos looks, algo diferente, no repetitivo. Lo repetitivo. Lo habitual, ¿no? Algo, algo, algo. Cuidado en amor a los otros chicos. Sí, Ruth. Sí, Ruth, tú eres casada, ¿verdad? No. Oye, sí. Tú te vas a mirar, o sea. Oye, sí. Uy, cómo esa pinta. Sí, sí. Bueno, sí, yo no soy interesada en que los hombres me vean, sino solo en yo verme bien, segura, decidida, potra salvaje, empoderada. Ya, 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 ya. La potra salvaje, me habló. Ya estamos, ya estamos cerca, ya estamos cerca. Ahora sí. Gracias, loca, agradecimiento. Gracias, loca, agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento. Gracias, loca, agradecimiento, 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 agradecimiento. Gracias, loca, agradecimiento. Te juro que no fui yo. ¿Entonces quién me hizo maquillar? Manny me dijo que te hagas. Te juro, no había visto mí, yo ni quería. ¿Qué pasa? Me quedaba viendo Facebook la gente y digo que raro. O sea, no, es verdad. Oye, Manny me dijo, te juro me dijo, hardly maquillale y déjale que se vaya. no, el patito está bien oye no llores pero no te enojes perdón no te enojes no te enojes pero yo te pongo algo bonito o no así, chuta efeísimo o sea pero noAY es que el 속os, cómo voy a estar andando así Que la Ruth, si no se maquilla bonito, no sabe saber cómo salió. Pero esto es lloro por lloro, ajo por ajo, tranquilo. Bueno, sabía, no llores, no llores vos también. Yo por lo menos algo bonito te puse. Manny, Manuel, Vinicio, Guamán, verdad, todo es tu culpa. Tú me hiciste hacerle eso, yo no quería. Pero vos me maquillaste y me engañaste vos, mi hermano no. Pero vamos a comprar. Bueno, no sé, anda a comprar vos ya. ¡Gracias!